Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Vibración, tu discoteca móvil Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque estoy dando tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás tocando, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti Eso es DJ Lito Tremenda Píldora Yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás Ponerte en mi amor Ponerte en un altar y regalarte mi amor Conquistar tu corazón y regalarte una flor Llenarte de mi pasión Llenarte de mi pasión Que seas mi dueña total Amarte con ansiedad Que no te olvides amar Amor 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 del bueno Amor del bueno Nunca se acabe el bueno Nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Nunca se muere el amor Cuando es el bueno Déjame amarte Déjame amarte No esperes más Para entregarte Déjate amar Déjame amarte No esperes más Para entregarte Amor 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 del bueno Entre tú y yo Solo amor del bueno Amor, combinado con pasión Destuda mi corazón Y lo expone al viento Amor, nunca se acabe el amor Nunca se muere el amor Cuando es del bueno Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la fe traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue Y me hostiga Pero los nuevos y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Vibración Tu discoteca móvil Yo no quiero que te vayas Sé que algo pasa Sé que algo pasa que has cambiado últimamente Toda tu forma de mirar es diferente Te noto siempre ausente No te conozco ya Ay, yo no quiero que te vayas Al menos dime Si te di algún motivo Yo no recuerdo ni un momento haber querido Y si ya te cansaste De recibir amor Te amo tanto Te amo tanto Que el pensamiento de perder Te enloquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No me imagino que tú seas Y alguien más Te amo tanto Solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Y aunque no dudes Jamás me olvidarás Yo no quiero que te vayas Hoy solo pienso en los momentos que vivimos Y me doy cuenta que jamás nos compartimos Me amaste solo a medias Y duele esa verdad Yo no quiero que te vayas Pero no esperes que te rueguen De rodillas Ya te he perdido que te vayas Ya te he perdido que te quieres Vida mía Por más que estés sufriendo No me verás llorar Te amo tanto Y el pensamiento de perderte Me enloquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No me imagino que tú seas Si alguien más Si alguien más Me enloquece Ahora me frio de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto Luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora, me vuelvo a la vida, pues mi gente me añora Yo canto con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero imantarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca, y por poco bien por hoy en su multa Me he chocado pero nunca como ahora, me vuelvo a la vida, pues mi gente me añora Yo me detuve en el pared que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba y el destino estaba presto He chocado pero nunca como ahora, me vuelvo a la vida, pues mi gente me añora Yo canto con la vida tantas veces, he sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero ya imantarme con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca, y por poco bien por hoy en su multa He chocado pero nunca como ahora, he vuelvo a la vida, pues mi gente me añora Listo Estamos tan lejos y pasan los días, intento oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte no Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Me refiero en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre Porque me has enseñado a vivir Y a sentir lo que nunca he sentido antes Es importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Y amarnos sin miedo Sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me promete Tú me prometes lo mismo mi amor Tú me prometes lo mismo mi amor Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarme Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Más lo importante es que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Esa es la base de la convivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Amarnos, amarnos, amarnos así para toda la vida Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él, pero sé que no le amas, de veras Me confías tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamórame, adiccióname En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, adiccióname Intentemos escapar, libérame Enamórame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él, pero sé que no le amas, de veras Me confías tan solas tu pena Y yo que puedo hacer, mi amigo es él también Te amo y quisiera rindar Enamórame, enloquecerme En las redes de tu amor, atrápame Enamórame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamórame, enloquecerme Intentemos escapar, libérame Enamórame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Que en día tú serás Enamórame, enamórame Lito, el DJ La cama ya está tenida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte que quiero Sentir tu calor Necesito decirte a tu oído Las palabras que nunca te he dicho Escucharte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y sentientes se pierdan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está atendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que pienso Necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Escucharte en mis brazos y amarte Quiero hacerte el amor Y necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no cesa de amarte Que mis labios y sentientes se pierdan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor La cama ya está atendida Mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Yo necesito decir lo que siento Necesito decir que te quiero Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Mi llama se está encendiendo La tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte Pero fuerte Que quiero sentir tu calor Yo le voy a ver Pa' abajo Y necesito que tú Tú me comprendas Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Estrecharte en mis brazos Y amarte Yo quiero ser El amor Vibración Tu discoteca móvil Ella no sabe Cuanto la amo Y que me muero Por un beso Es muy difícil expresar Lo que siento Que sufro en silencio Y me muero por dentro Ella no sabe Que sus labios Me fascinan Y cuando me mira Yo tiemblo por dentro Ella no sabe Cada vez Que se me arriba Igual que un chiquillo Me siento Me siento indefenso Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Lo entrego todo Por esa mujer Si el alma me pide Se la doy Por esa mujer Daría todo Es que esa mujer Me tiene un lujo Por esa mujer Si el alma me pide Se la doy Ella no sabe Que sus labios Me fascinan Y cuando me mira Y cuando me mira Yo tiemblo por dentro Ella no sabe Ella no sabe Cada vez Que se me arriba Igual que un chiquillo Me siento indefenso Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Lo entrego todo Por esa mujer Si el alma me pide Se la doy Por esa mujer Por esa mujer Daría todo Es que esa mujer Me tiene un lujo Por esa mujer Si el alma me pide Se la doy Por esa mujer Daría todo Daría todo Todo Todito Todo Todo Por esa mujer Daría todo Por esa mujer Es una reina Para mí Esa mujer Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Esa mujer me vuelve loco Oye, me rompe el soco Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Si ella me dejara de querer Me moriría poco a poco Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Yo no la quiero ver sufrir Porque está hecha para mí Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Si el alma me pide, se la doy Si el alma me pide, se la doy Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Todo lo que crezco es para ti Listo campullo Por esa mujer, daría todo Por esa mujer, daría todo Eso es DJ Lito Pura cabilla salsera Pura cabilla salsera Vibración Tu discoteca móvil Aunque pienses que estoy derrotando Que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte Y que todo no fue consumado Con caricias y besos mojados Estoy de tu parte Y si nunca extrañaste mis labios Ni las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie olvida los conciertos De caricias, abrazos y besos Dado en todas las partes Aunque pienses que estoy derrotado Que el amor de los dos es pecado Estoy de tu parte Y que todo no fue consumado Con caricias y besos mojados Estoy de tu parte Y si nunca extrañaste mis labios Ni las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Porque nadie olvida los conciertos De caricias, abrazos y besos Dado en todas partes Y si nunca extrañaste mis labios Ni las cosas que un día probamos Estoy de tu parte Y a pesar de que un día nos amamos Y hasta la muerte amor nos juramos Estoy de tu parte Si estoy de tu parte Aunque pienses que estoy derrotado Que el amor de los dos es pecado Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Y que todo no fue consumado Con caricias y besos mojados Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Y a pesar de que un día nos amamos Y hasta la muerte amor nos juramos Si estoy de tu parte 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 Y que todo no es posible que hoy compartamos como amigos Quizás como hermanos Si estoy de tu parte 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 Oye vida mía Estoy de tu parte Si tú sabes bien que eres mi vida Si estoy de tu parte Si estoy de tu parte Eres mi alegría Y por eso soy yo Estoy de tu parte Estoy de tu parte